GAMIS y SCRIPTA van a estrenar su nueva casa. Lo primero que hemos hecho es restaurar y rehabilitar una antigua alberca que estaba sin uso, protegiéndola para que ellas no puedan salir y también protegiéndolas de intrusión de aves que se las quieran comer como grullas. La hemos hecho suficientemente permeable para que tengan buena visibilidad del exterior y puedan enterrar anfibios. Las hemos preparado enriquecimiento ambiental con plantas acuáticas, túneles, muchas piedras en el fondo, distintos maceteros por los que pueden esconderse y tener pasadizos. Y les hemos preparado como siempre una plataforma para que puedan tomar el sol y en el caso de tener hembra siempre necesitan al menos una zona con arena, arena blanda con 20 centímetros de profundidad. He querido espiarlas en sus primeros momentos, así podemos verificar el estado de las plantas acuáticas, la limpieza del estanque ya os comentaremos cómo se realiza en otro vídeo. Bueno, hemos visto la hierbabuena, los nenúfares, que es que tan seguida se ha puesto a romperlos sin piedad. También hemos visto otras plantas oxigenantes y el lirio de agua que es muy bonito y les ha gustado mucho, sobre todo a la rana. Y bueno, aquí nos pusimos a buscarlas, estaban súper fascinadas, puesto que les encanta bucear. Parece ser que los estanques con gran profundidad las fascinan, les gustan un montón los escondites, cada una tomó una zona predilecta, es traquemis a la izquierda y escripta a la derecha del estanque. El estanque tiene como 3 metros 20 por 1 de alto, unos 3 metros cúbicos o más, parece que puede ser suficiente para ellas. Recordamos que las rescatamos de un estanque madrileño en el que periódicamente hacen limpieza y toda tortuga invasora, como es en este caso estas dos, pues es sacrificada, puesto que es invasora y así lo dice la ley. Aunque, como sabéis, con nuestra campaña nademos, estamos proponiendo la gestión integral en parques y jardines de fauna silvestre, exótica, invasora, así como de domésticos abandonados, para que todo se realice 100% ético y es posible. Bueno, en este vídeo vemos como le ofrecemos una gamba traquemis y se la intenta comer y lo consigue. Luego ya se la dejamos para que siga ella devorándola. Las vamos a alimentar 3 o 4 veces a la semana, con pellets preparados para tortugas de agua y también algunos añadidos de vez en cuando, como son mejillones, gambas, pescaditos pequeños con todos sus internos. Y recordar, nunca administrar carne picada o carne en general, puesto que son bastante adictas a la carne. Aquí vemos a Escripta buceando encantada, que es una tortuga bastante tímida, la hembra. Y bueno, ya os contaremos en más detalle, con más solecito, otras maravillas de tener un estanque. Ahí se ve el comedero.